Después de haber visto que metíamos al bebé en el frigo y no hacía nada, pensaba sinceramente que no iba a explotar. O sea, no me esperaba para nada que fuese a explotar el micro, ¿eh? Haz para adelante. Vértelo en el sofá. No, no, yo tengo que escapar. Has dicho que tengo que seguir los conejos blancos, ¿no? Va a estar el niño. Aquí está el niño, aquí está el niño. Va a estar el niño en el ascensor. Y voy. Ah, vale, vale, vale. Pobre conejito, sé lo que buscas, no lo encontrarás, aquí es mío. Bueno, bueno, bueno. Está empezando a perder la cabeza, ¿eh? ¿Y cómo salgo? Se van a apagar las luces, me va a aparecer el niño endemoniado. Me va a aparecer el niño endemoniado. Me va a aparecer el niño endemoniado. Sigue el conejo blanco. Bueno, bueno, bueno. ¿No? Vale, vale. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo lo sentía, niño? ¿Cómo lo sentía, niño? Chicos, nunca tengáis hijos. No dan más que disgustos. ¿Y si le toco el piano al niño? ¿Se calmará? Vale, me falta el disco. Mira, otro disco. Vale, música de piano. ¡Bien, bien, bien! Me falta uno. Eh... Gente, ¿qué hacemos? ¿Entramos? No sé yo si debería de humear por aquí, ¿eh? Escusa, el disco de Pikman. O sea, ahora este disco lo ponemos en el... ¡Uy, duca discos! ¿Qué haces? ¿Tú qué miedo? Se me están cayendo... Se me ha caído un vinilo de mi casa. Tú no es coña, ¿eh? Voy, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Calladito. La vida es dura, ¿sabes? Hombre, ya. Me voy. ¿Cómo que un apagón? Va a estar el niño aquí, tío. ¡Uy, cómo era el niño de los gudones! Imposible. A ver. Imposible equivocado. Eh... 17. ¿Y qué pone ahí más? A ver, tenemos que... 43. 43-17, ¿no? 43. 43-17. ¿Y no podemos bajar? Ah, está aquí. Tiene energía. Vale. ¿Vale? ¿Y qué más falta? Sí que me falta el rosa. A ver. Vale. Sé madre, decían. Es una bonita experiencia, decían. Y sé madre. Sé madre. Te lo pasarás genial con tu bebé. Toma, por favor, bebé. Sí, llora todo lo que quieras. No te voy a escuchar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno. Vale. En verdad, no sé si tenía que haber corrido ahí, ¿eh? Una luna verde. Luna verde. Un triángulo amarillo. Una llave. Y un niño. Poseído. Me cago en la madre que lo trajo. ¡Vámonos! ¿Cómo que no ha terminado? Vale, la salida. Vámonos. No sé yo. Parece muy fácil todo, ¿eh? Venga, tío. No, una llave. ¿De qué es? Y esta también. Esta es la casa otra vez igual, pero invertida, tío. Ay, es una llave de corazón rosa. Y que encima baila, tío. Y que es una mofa. ¿Y es esta? Vale, voy a abrir eso y... Y cuando vuelvas... Te estoy viendo, ¿eh? Mira que te veo, ¿eh? Esta es una mofa, de verdad. ¡Qué adorable! ¿Cómo se nota que acabas de llegar? Porque el niño es el mismísimo Lucifer. ¡Tira, niño! ¡Tira! ¿Ya? ¿Te puedo acostar? ¿Te puedo acostar? No puedo más. Me tengo que ir sin él. Estoy hasta las narices de ti. Por favor, vuelve al vientre de tu madre. No quiero saber una más de ti. Déjame tranquila, niño. ¡Que dejes de explosionar! ¡Que dejes de explosionar! ¡Que dejes de explosionar! ¡Pum! ¡Puede dejar de explosionar! ¡Qué fumada! ¡Eso me está dando mucho mal rollo, ¿eh? Ya, déjame en paz, de verdad. Haz lo que quieras conmigo. Sí, otro boom. ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡De verdad! ¡Qué niño maldito curioso! ¡Por favor, de verdad! Si estáis pensando en tener hijos... Seguro que se os dará mejor que a mí. ¡Ah! A ver, chicos. Me esquivo. ¡Ah! ¡Estás aquí! Me llevo el pato. Estoy cansada ya, ¿eh? De jugar. ¡Toma un pato, niño! ¡Niño, nunca me corre! ¡Déjame! 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 ¡Déjame en paz! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Ya, he ganado! ¡Ya está! ¡Goti! ¡Déjame! ¡Gol! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suscríbete al canal!